¡Saludos a todos y racundos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mancuspio y esto es League of Legends y estamos en una partida normal jugando Sion Support. Sí, he dicho partida normal y he dicho Sion Support. He estado mirando y curiosamente Sion Support es el personaje con mayor winrate del juego. Sí, o sea, no solo el support con mayor winrate, el personaje con mayor winrate, en cualquier línea y en cualquier posición. Tiene un 55,1%. Es... no sé, me ha dejado bastante flipado. De verdad. Así que he estado mirando un poco cómo se lo está buildiendo la gente y tal y creo entender el por qué. Creo, ¿sabéis? Aunque no estoy del todo seguro. Creo entender el por qué. Vamos a pulear. Nada, ya te he ayudado. Eres un saco, no necesitas más ayuda. Y ya está. Bueno, estamos con un Varus y nos enfrentamos a... Miss Fortune y Karma, ok. Como digo, creo entender el por qué y es básicamente... Qué trajad eres. Es básicamente objetos de aumentar los escudos, ¿sabéis? Para que aumente el escudo de Sion. El escudo de... Del Targon mejorado a nivel 3. El escudo del Solari, que también se hace. Estás como muy atrás, Varus. Qué bueno, es una composición de Poké. Lo entiendo. Uy, si te he ido, a ver. Bueno, el rollo consiste, como digo, en hacernos una build entera de escudos, básicamente. O casi entera. Y luego pillarnos la redención para aumentar el efecto de esos escudos. Nadie llega a enganchar. Creo que nos vamos a maxear la E. Porque es una composición de Poké, ¿sabéis? Y no... No sé. No creo que llegue a pillarlas nunca. Así que... Mejor les meto la E. Que hace bastante daño. Aunque no lo parezca. Y ya. No, no las voy a enganchar nunca. Yo creo que le da la Disfortune, ¿no? Lo que tú digas, Rito. ¿Otra vez? Yo creo que le he dado, de nuevo, pero vale. Ok. Está utilizando hacks. No le doy con ninguna habilidad. Ya digo, es una composición de Poké la que viene en ella. Así que... Vamos a intentar Pokéarla desde un momento. ¡Varus Pokéa! ¡Eres un Varus! ¡Tiracus! Bueno, el Malzahar. Sí, tienen un Malzahar jungla también. Así, por si daba poco asco su composición. ¡Ay, Dios! Bueno, esto empezará a funcionar cuando nos hagamos todos los escudos estos. Mil millones de ellos. Voy a poner el guarda aquí. Por si acaso, ¿sabéis? No me pido nada. Y como estamos tan contra la torre y tenemos un gank súper fácil, que encima tenemos un saco en la jungla, ¿sabéis? Sí, debería haberme pillado el gordo, da igual. Se sigue subiéndola, ¿eh? Ya digo, con la Q no vamos a hacer nada, está claro. Los tambores se tragarán y sus cretos. El saco tiene un gank súper fácil. Cuando tenga nivel 6 será todavía más fácil el gank. Vale, creo que viene el saco. Ah, tiene lag. ¿Por qué la gente se mete en partida cuando tiene el lag? No lo entiendo. No acabo de entender eso, pero vale. Poco a poco. Poco a poco. Por venir un poco tarde. Vete, vete, vete. Anda, vete, vete. Ya. Ya. Ha estado bien el gano. Casi palmas. Ha estado bien. Eh, sí. Yo me iría. Si fueras tú. What the fuck? Sí, sí. Vete. 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 Está claro que tienes lag. Vete. Antes de que mueras de manera ridícula. La voluntad de sus huesos. Una trampa para mí. Ups. Como si lo hubiera hecho a propósito. ¿Sabéis? Stupid soup. Ah, está guay. Bienvenida a mi lista de muteados. Vale. Diviértete. ¿Dónde estás? Que voy a llevarme asistencia. No podemos saber que va a hacer tanto daño. Así, sinceramente. Ay. Me va a tocar mutearles a todos, ¿verdad? Así como... Me va a tocar mutearles a todos. Lo veo claro. El seco cada vez tiene más lag. Por lo que estamos viendo. Dos mil cien. El enemigo es para... Joder. Bueno, vamos a hacernos... Como digo, la vil esta. De la que estaba hablando. Que es con esto, por ejemplo. No, primero vamos a hacernos... Esto. Mejor. Eh... Y esto. Cambiamos el trinket. Y hagamos un ping. Un par de emociones más. Estarían también. O una. Lo que me dé. Estúpid supor. OMG. Me dicen que no tienes daño, Baro. Y que como no te vayas, vas a palmar. No he entendido el movimiento que ha hecho aquí la izquierda, aquí. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Qué pretendías? Es el lazo de karma. No te vas a ir. O sea, no... No lo vas a esquivar. No te vas a ir. Igual palmas. ¡Yo arrancaré la cabeza de la corba! ¡La muerte ya tuvo su amor! ¡Concentración! ¡Eso es todo! ¡Tetenerete! Bueno, está saliendo bien Por el momento está saliendo bien esto Voy a pusear esto Para estamparse lo contra la torre Por un momento he pensado que había tirado el ulti para farmear ¿Sabéis? Por un momento Pero no, ha matado a Vaigar Ok Se la habría encontrado por el camino o algo Ha sido pues te mato Nos hacemos este trozo Poco a poco, con calma, vamos a pillar un par de pociones más Me he puesto ni el pink, ¿sabéis? Ha sido todo tan apresurado Saco sigue con lag Esto no nos viene nada bien, tener el jungla con lag Sobre todo el jungla Que no es la posición más importante del juego actualmente No, no, que va Voy a guardear dragón Es que no creo que se lo hagan Pero yo que sé Suyo Yo lo he oído Y si Me ha ido Nos vemos No, 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 no. Como se pongan muy imbeciles, igual palman Ese flash Uhhh, que potra estáis teniendo Muerte, anda No tolera la cobardía Concentración What? What? Un momento Un momento, quiero ver esto Va con garras del inmortal El veigar Es un veigar tanque, es como los míos ¿Os imagináis? No sé cómo ha salido bien esta jugada ¿Sabéis? Esta última jugada que acaba de ocurrir No sé cómo ha salido bien Punto No sé cómo no me han matado Al final va a acabar funcionando esto, ya veréis Tenéis que confiar en mí, esto funciona Esto tiene que tener un 55% de winrate por algún motivo, ¿sabéis? Esto tiene que funcionar Es así como se lleva, no me lo he inventado Se lleva full, full tanque Estás ciego, por cierto Te comento Bueno, sí, ya no tienes más esquematorio Matará Y no te puedo ayudar en ningún momento Así que... Nope Te has tirado como muy hacia adelante tú solo Te comento Por ejemplo Y... Ehh... ¡Ehhh... ¡Cuidado! ¡Mátalo! Estas peleas son absurdas No sé ni lo que está ocurriendo ¡Tira Q! ¡Tienes una Q! ¡La madre que te parió, Varus! ¡No! ¡Voy a por el pick! Aunque no sé quién más va a venir aquí ya ¡Mátala! 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 ¡Pero le has dado la torre! ¡No le has dado la torre! ¡No! ¿Por qué le has dado la torre? ¿Por qué no mueres? ¡Por qué le has dado la torre, cabrón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Me ha quitado el pick! ¡Me da igual! ¡Ja, ja! ¡Me da igual! ¡Ah! ¡La tenías a un básico! ¡Jo! ¡Un básico! ¡Varus, please! Vale, parece que el saco ha recuperado la latencia Aparentemente ¡Ay, Dios! O sea, no sé, sinceramente, no sé qué elo es este, pero me hace demasiada gracia Hay algunas jugadas que son para embarcar En serio ¡Vuel con tu madera! Necesito la masacre Vale Si el Varus me apoya, sabéis, me quedo ahí pegando Pero va a ser que no Así que ¿What? ¿Qué haces? ¡Ah, tal anda! ¡No dejes a la de carry solo! ¡Mal support! ¡Vergüenza! Es como lo de Juego de Tronos ¡Same! ¡Vergüenza! 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 ¡He dejado a la de carry solo! ¡Vergüenza! ¡Porque el pueblo, tiembla! ¡He a tomar por culo! ¡Vergüenza! ¡No! ¡El otro! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yo me voy! ¡Ja, ja, ja! ha sido un placer si no le doy al minion oye, el veigal está romeando como un poco demasiado, ¿verdad? ¿qué hace nuestro midlaner mientras tanto? iba a retener aquí a la oleada de intentarlo, pero... Mejor me la farmeo y eso Ay, Dios Bueno, el Varus directamente no va ni abajo ya, ¿sabes? Pasa Creo que pasa del asunto Venga, ya casi tenemos esto ¿Quién va fedeado de su equipo? Son 4 APs, por cierto Aunque el timo va a dar mucho asco Porque se ha hecho un mazo helado Es un timo de mazo helado Que puto asco O sea, guau Esos que dan ganas, de verdad, de matarle mucho Es del palo Si timo da poco asco, ¿sabéis? Pues encima tiene un mazo helado y ralentiza con calabásico Es como, que puto asco Puto asco plus No te puedo ayudarte Vamos a necesitar ayuda por aquí, ¿eh? O sea ¿Qué hace falta? Mucha ayuda ¿Dónde está la emoción de la matanza? Teddy No sirve de nada, pero Teddy Podríamos intentar pillar un dragón y eso Estaría guay también Sacó, please ¿Sigues con lag, verdad? O es cosa mía Creo que sigue con lag Algo me lo dice Ah, digo Si tienes lag, ¿por qué te metes a una partida? No lo entiendo Pero en fin ¿Está el dragón? No Tomar por culo, torre Venga, ataque Otra torre ¿Podemos? Bueno, igual no Igual no Cuenta de lava Eh, tiene mucho lag Dejemos ahí No vamos a analizar sus jugadas Porque tiene 40 kilos de lag Yo me iría Lux, no tienes mana casi Yo me iría Uy Qué cerca está esto Varus, por favor La muerte ya tuvo su oportunidad Es muy risky esto No Es muy, muy risky Con calma Hay que jugar esto con calma No tenemos visión tampoco Dragón Eh Risky Muy risky Llegará a huir No Ya se ve que no ¡Pusemos! Qué partida tan extraña Ha habido un par de jugadas al principio Que me he quedado como Please Hala, ya tanqueo y eso Que me han comentado que aguanto bastante Joder, lo que aguanta el timo Lo que aguanta el puto timo Hala, el otro No 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 Dejadme en paz No Rito, podéis borrar a timo Y a panzahar también Claro A todos Todos, todos Claro que sí, Varus A todos, todos, todos Todos vamos a borrarlos Venga No aprendas a jugar contra ellos Bórralos No existen Vale, creo que va a ser Sí, va a ser Botas de Mercurio Esto está siendo muy absurdo Todo, eh O sea Guau Voy 5-0 Me acabo de dar cuenta Quería llevarme asistencia Hay Dios Tenemos que mejorarnos el objeto de Warz también Ay Dios Oye, esta build funciona, eh O sea, se cura bastante Tiene bastantes escudos Esto funciona Está bastante asco, de hecho Cuando nos mejoremos la piedra de visión a la roja Entonces ya mejora todavía más Porque reduce el cede de los objetos Que es algo que mucha gente no sabe La piedra roja reduce el cede de los objetos No sé si es un 10% o 20% Lo estoy seguro Ahora miro 15 puede La cantidad exacta de eso sí que no lo tengo Aparte que también me da bastante más vida Con calma Saco, please ¿Os dais cuenta de que estamos jugando con un pavo que tiene 40 kilos de mana De mana, iba a decir De lag, ¿verdad? Hostia El escudo, ¿eh? ¿Sabéis? Entre el de ella y el mío La sangre es el vino de la victoria Eh, ya Vamos Creo que está demasiado cerca la torre Tengo la impresión ¡Qué partida tan absurda! ¿Cuánto me pongo de escudo? Nada, casi 200, no está mal Y vuelvo a tener la redención otra vez Yo digo, es todo muy Venga Te pongo escudo Y te pongo escudo Y ahora tengo que tener solar Y te pongo escudo otra vez Y así Así es como funciona la build de este personaje Es entre su escudo El escudo que pone con esto El escudo que pone con esto Cuando tengamos Y que la redención mejora los escudos ¿Sabéis? Un 10% Y las curaciones Empiezas a juntar una cosa con otra Y tienes tantos escudos Que pareces una puta popi En eso consiste, ya digo Entiendo por qué tiene este win rate ¿Sabéis? Lo entiendo Pero a veces están ¡Wow! Vale Eh, último ítem Pues... Bueno, primero Esto A la roja, ya digo Que reduce ¿Cuánto es? A ver 20% 20% El cede de los objetos Con lo que Este escudo lo tenemos un 20% antes Y este también Y la curación de esto ¿Sabéis? Es... Muchas cosas Esta build da mucho asco Entiendo por qué tiene tanto win rate Además, como Sion es un personaje Que ya de base Tiene un daño considerable ¿Sabéis? Puede hacerse full full tanque Y se la pena todo Gente, cuidado Uy He fallado miserablemente Toma, otro escudo Atravieso Me da igual todo No tengo más escudos No Me paran No Es todo muy ridículo Ven aquí, Timorato Ah, puta seta Pues a las torres Voy a dejar un guarda aquí Porque sí Porque puedo ¡Vamos! Tiremoslo todo Tengo escudo otra vez 27 escudos Y ya está No hay problema Venga, un escudo Uy Tiene Riven Toma Otro escudo ¡Qué apuración! ¡Qué puto asco De esta build Y en 15 segundos Tengo otro escudo Es como una puta popi ¡Qué puto nivel de asco De esta build Ya digo Entiendo por qué Tiene tanto win rate Nos vamos a acabar ya, gente Que empieza a ser muy ridículo Fuente de lava Aún me faltaría un objeto, ¿sabéis? Que el último objeto no es que se expedifique mucho No, mira que es O sea, no... No hay tanta gente que llegue al último objeto, digamos Ahí va la Riven a hacerse otra doble Sion Support KDA perfecto ¿Cuánto ha acabado? ¿7-0 o algo así? Dios, que roto está la Virgen Sion Support Totalmente tanque, da igual O sea, y tiene suficiente daño Es un personaje que tiene un daño base muy, muy elevado Pero nunca había pensado de esta build ¿Sabéis? Un escudo y otro Más el escudo en sí de Sion de la W Más que la curación de la redención Y todo aumentado y demás Y reducido el CD con lo de la piedra de visión O sea, wow Da mucho, mucho asco, ¿eh? O sea, no paras de tener escudos y curaciones Da mucho, mucho asco Y todas son en área Encima, que es lo más asqueroso Todos son en área O sea, el del Solari es en área El del Targon es a un aliado y a ti mismo A los dos Luego, la redención es en área también Y hace daño a los enemigos Buah, qué puto asco Me gusta, la verdad Me gusta esta build Tengo que jugarlo más La verdad Ya digo, entiendo por qué tiene este winrate Lo entiendo Pero no lo había probado hasta ahora Me sorprendió bastante Cuando vi que Sion tenía el mayor winrate De todo el juego Me quedé como ¿What? ¿Sion support además? ¿Por qué? Ahora lo entiendo Sí, ahora lo entiendo Da mucho asco Esto en realidad No es cosa de Sion Es cosa de los objetos ¿Sabéis? Sobre todo la redención Da puto asco del horror Tienen que nerfear ese objeto Mucha gente no le da prioridad Porque es un objeto de support Pero es que yo he visto Otros personajes que no son supports Que se lo hacen, ¿sabéis? Por ejemplo, Ivern en jungla Y cosas así Y cuando ya ves eso Dices Igual es que el objeto Está un poco P Igual, eh Rito, miradlo No sé, quizá En fin Me he divertido mucho La verdad No me lo esperaba Wow Vaya jugada Sobre todo al principio Santo Dios Bueno, pues eso es todo Queridos sinacundos Sin más A disfrutar Dale a like Si te ha gustado el vídeo O suscríbete a mi canal Y si quieres Puedes compartirlo No simplemente Mandarme a cagar Pensé que la mejor No